¿Sabe? ¿Cómo le he decidido esto? ¿Y si lo he decidido? ¿Qué? Golazo Voy a hacer un paseo No, ahí no tiene nada que hacer ¿Cuánto vale? ¿Cinco? ¿Diez? ¿De acaso diez? ¿Ya oces? Sí Tan bacano que quedó esto acá, ¿cierto? Muy bueno La transformación que le damos Y tantos problemas al principio Por ahí montamos una autorización Nos soñábamos esto así Y nos dijimos que estábamos locos Y primero hicieron un pequeño sendero de allá Tienen un billete a eso Y después la CBC Y el puente que están haciendo lo de allá